Ya corrí Yo no puedo ir a correr a las 11 de la noche Yo mañana juego al fútbol Así que... A full Vos estabas jugando a la rodilla Podrías ser peor, no sos chippy Oh, ya están en los juguetazos ¿Cuántos tiros te emboqué, loco? Te puse 70 tiros a vos Tranquilo, es un jueguito Que morí acá, en realidad No te pasa nada Ah, no... No podés elegir otro No, acá es lo mismo No, acá es lo mismo No, yo también te quedaste Si, me dejaste en nulo Seguro A Kevin también lo voy a dejar en nulo Seguro, mirá Ah, intenta seguir otro bando Nulo, nulo, nulo Lule, lule, lule Aaaah No tiene mucha diferencia Yo estaba agachado en el piso O vos me mataste estando agachado en el piso ¡AH! ¡Ahhh! ¡Estaba un manco que hay! Si ¡Ahhh! ¡Ahhh! Te vi un paro de tiritos, eh. Te dejó un poquito de grido Ese sí, si el último tiro me lo dio a Maxi Lo cagué a ti, se le dio a Maxi A Max Le quito la baja ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bajame, chalo! ¡Maxi! Le falta un solo tiro. Mátenlo. Pues mira atrás porque tenés uno disparándote. Toma. Concentrate en mí ahora. Ahí tenés. ¡Me están dando de todos lados boludo! ¡Jajaja! Por favor que se quede más rápido con la baja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me quedé con la baja. ¡Jajaja! 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 Me quedé sin bala y empecé a tirar piña al aire. ¡Jajaja! 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 ¿Tienes una batalla ahora? No, boludo. Se acaba de teletransportar como tantas veces me decís a mí. Toma. Te dejo un mensaje de... ¿Estás enojado? ¡No! Me suicidó! Todo con bronca. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Después de ver que hay que descargar cosas! No salía pegando nada. ¡Mirón! ¡Uuuh! ¡Me hicieron una rira! ¡Aaah! están por todos lados si, yo no tendría duda de eso ¡Coco! ¡Córrese! te acabo de poner uno en la cabeza recién a mi no me jodas te acabo de poner uno en la cabeza ahí no mueres no mueres tiene gorrita ¡Córrese! encima se cae el chabón ¡Jajaja! 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 Fabián no lo hace a cada rato eso no es tan buena él me mato... ¡Fuck! ¡No! ¡Te mataron! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡No! ¡Me pegué un... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Giré en el piso! ¡Está buena tío! ¡Están todos arriba! ¡Está bueno! ¡Matame vos! ¿Te acordás Bruno? ¡Primero! ¡Ultísimo! ¡Recontra último! ¡No los puedo ver a ustedes dos porque tengo un caño delante ahí los puedo ver a los tres lástima que yo me estoy dando la... El caño le está comiendo la cabeza a Kevin no no si da vuelta a la cámara en realidad está tapando a Kevin si da vuelta a la cámara se puede ver a Kevin si da vuelta a la cámara se puede ver a Kevin ok el bate ok Ok voy a instalar los yo que cada vez que ve tenía yo solo ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¿Estás vosotros? Ok ok ¿Pero dónde hay que ir? ¡Ahí! ¿Por acá? Nunca antes visto señores, una carrera en moto, siéntate, ah, para Uy, me la pongo por acá Doble combo, se dice eso Uy, uy, yo casi me la pongo dos veces No vi el poste que estaba en el medio No sé si Kevin lo sabe o no, pero Kevin tuvo suerte y al menos no se comió los postes No, yo sé que ya la sabe Yo me mandé re bien A ver si que ya hizo alguna carrera por acá No sé si es esta que estamos jugando No me llamaría la atención, ya la hubiera hecho antes Ay, ay, ay Me pasé Hola Bruno Chao Bruno Uy, me acabo de sacar la cabeza con el molino Ay, no llegué No llego, mami Me hizo mierda el molino Me hizo pelota el molino, amigo Sí, llegué, no Increíble, hermano ¿Vos podés creer que llegué al molino, boludo? Y a la plataforma esa y el molino me hizo volar apenas caí? Molino alta, padre Bueno, yo le digo molino, hombre Me gusta decirle molino Molino de tres pales Al ventilador, ¿qué es? Al ventilador gigante, ¿verdad? Hola Escucho Ahí está Se me hace que iba a estar un lindo rato acá No, encima le erro, le erro Uy, agarré el punto, pero me fui al carajo Ah, mi Justin está pensando en fallar, viejo Nada de echarle culpa yo, si te imaginas Uy, lo tiene para lento Lebrun no se ha suicidado, ahí me entra Oh, oh Vas a hacer un poco de Willy para llegar a esa parte Porque por lo visto Faltan un poco de pilas ahí Creo que Kemi lo hizo Pero ahí hacía falta un poco de Willy Además del salto Chau, Kevin Chau definitivamente Porque encima tu choque me tiró Mami para atrás también No, no, no fue Dame tu fuerza, randazo Digo, pegazo Randazo Chau Kevin, ahora sí A mí no me chocó el molino Pero no me alcanzó la La potencia Desde acá arranca la puta madre Todo esto de vuelta Chau Me estrole de la moto No me pones la caballita La puta que te parió Uh, Zafé Zafé No sé cómo carajo Agarré la caja esa La caja Como se diría No sé Bueno Hasta para este pequeño salto Necesito hacer Hasta para este pequeño salto Necesito hacer Willy Más rápido, más rápido Uh Piesce Esa fe de ver en la cámara Cómo más se ha peligroso WTF? ¿Quién me hizo frenar ahí? Todas tenés que hacer Willy encima... No, 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 no voy a ni llegar encima, eso es lo más gracioso de esto Me equivoqué como dos veces en ese lado, yo iba último, pero fácil, eh Bueno, voy a llegar, pero con lo justo No, 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 espera, pasando por esto no sé todavía Se va tan lento, si yo lo hice enseguida... Bueno, llevo igual, pero ourggg Ahí caigo yo